¡Hola bellas y bellas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Pome Vlogs India. Les cuento que justo viajé a Chandigarh. Bueno, acabo de llegar. Si es que han visto mis historias en Instagram, si es que me siguen en Instagram, igual les voy a dejar por ahí mi Instagram. Les había subido unas historias cuando estaba viajando y bueno, ya por fin llegué. Ya mi vlogcito me fue a recoger también y ahorita nos estamos yendo a una feria aquí en Chandigarh. Así es que vamos a ver qué tal es esta feria, porque José también quería ver unas cosas. Ya saben que se vienen los festivales, se viene el Carvachá, se viene el Iguali. Entonces quiero ver si es que hay algo de decoración, ¿no? A ver cómo me sorprende esta feria porque dicen que es una feria muy grande acá en Chandigarh, muy famosa, muy conocida. Entonces tengo la curiosidad por ir bellas. Así es de que bueno, vamos para allá. Vean, ya está aquí les muestro un poquito de Chandigarh. Vean, me gusta porque acá siempre es todo bien limpiecito, bastantes áreas verdes. Así es de que bueno, ya creo que estamos cerca, creo que en unos 5 minutos, 10 minutos máximo vamos a llegar. Así es de que ya la siguiente toma o el siguiente clip va a ser desde la feria. Y miren bellas, aquí este bus es el bus con el que yo he llegado. Pero este bus se va hasta Chandigarh, hasta la estación de bus y yo me bajé antes. Entonces bellas, ahora sí, ya la siguiente toma será en la feria. Bellas, ya hemos llegado. Miren, la feria. Está en español, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver qué es lo que podemos encontrar. Miren, se ve bonito. Vamos a ver. Miren, bellas, está todo muy bonito. Pero creo que le voy a tener que poner música de fondo. Miren este sur. Miren, bellas, está todo muy bonito. 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 ¿Qué te parece? El 3 encia. El 3 encia. El 4 encia. ¿What es tu nombre? Naisa, muy bien. Naisa, ¿cómo se hace ahora, por favor? Muy bien. ¿Naisa, ¿cómo está again? ¿Qué es Naisa? Naisa, ¿dónde hay un lado de la parte? ¿Qué es el lado de la parte? ¡Nezo! ¡Oh, esa es la Naisa! ¡Una isla! Bellas también pueden encontrar comida Hay de todo en esta feria De verdad que se ve muy bonito todo Bellas Bellas, esta es la área del patio de comida Aquí solamente es puras comidas Miren, miren 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 bellas estas cartelitas se ven muy lindas Todo esto es hecho a mano Miren bellas estos pastelitos se ven muy bonitos Ese de ahi para de novia Miren Miren bellas decoracion del hogar con algunas plantitas Y me compre un cake de una de mis tiendas favoritas Miren bellas decoracion del hogar con algunas plantitas Yami 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 Bellas ya he salido de la feria Miren justo acabamos de encontrar Este pequeño templo Ahi esta el árbol Como ya saben no cortan los árboles No los talan Así es que La arman como un pequeño altar Y ahi esta Shiba si no me equivoco Miren bellas La cantidad de tráfico que esta armado No les estoy tratando de grabar Lo que mas he podido de ellas Pero por la musica Ya saben que copyright Así es que Les voy a tener que Poner Una musiquita de fondo Ahora te vamos a ir a buscar el carro de ellas Miren Muy bellas Ya estamos en la tienda justo de Amul Que me los que he venido a revisar unas cosas Ya estoy re contra cansada De verdad Hacen un viaje largo Aparte de esos días he estado un poco ocupada No he podido dormir bien De verdad que Hasta ahorita ya se consueño Pero bueno Tengo que esperar a que mi laxido termine de revisar unas cosas que han llegado de Amul Estuve también ayudándole un poco Y bueno Así es que Yo me voy despidiendo Ya saben No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Compartir el video Sus likes Y espero que les haya gustado este video Que ha sido cortito Pero bueno Para que vean un poquito Como ha sido pues la feria Así es que nos vemos en una próxima Cuídense mucho Bye bye Besitos